Al importador Montesey adquieran esa hermosa máquina Tauro con los electrodos Holdexa que son también muy buenos para este tipo de trabajo. Yo ya llevo más de 15 años ayudando a mi papá. En todo este tiempo he podido aprender mucho de él y también aprender sus técnicas. La máquina es muy importante porque al realizar el trabajo necesitamos rápidamente.